Por Dios, con un poco de esto sería más rico resultar. Rápido, tráeme la lámpara. Sí, solo una lámpara. Abú, si pones una lámpara, ¿dónde estarías? ¡Ey! Aquí hay una lámpara, pero no hay mucho que ver en ella. Rápido, tráela. Ok, ya la tengo. ¿Qué más me gusta? Perfectas para la princesa. ¿Qué tal si yo...? ¿Quién? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no! Ah, mi cabeza. ¿Aún estás bien? ¿Hola? ¡Alguien! ¡Ayuda! ¿Qué es lo tan liso de esto de cerca de los ojos? Creo que tiene el mosquito, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Hola a todo el mundo! ¿Me extrañaron? ¡Yo soy el genio de la lámpara de ustedes! Ok, ok, ok. Permítanme un tantito. Dejenme estirar. Kick for the change, kick for the change. Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para un lado, pasito para el otro. Y ahora sí, ¡el gran final para todo el mundo! ¡Que para un lado, última fila! ¡Ahhh! ¡El genio! 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 ¡Lo quieren matriarnos! ¡Jajaja! ¡Algo que me rompí muy fuerte la cabeza y estoy alucinando! ¡¡Alucinando! ¡ churcho! Puedo ser todo un sueño Pero jamás una alucinación ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Pida un deseo! ¡Pida un carrito de tamales! ¡El genio está en la casa! ¿Acaso estaría guardando? A ver, veanme el perfil, soy diferente ¡Ay, ya sabía que no debía de comer dentro de esa lámpara! Me había hecho caso cuando dije ¡Genio! ¡No te tomas esas papas fritas! ¡Genio! ¡Ay, no te atrevas a ponerte esas papas fritas! ¡Ya mira lo que hice! ¡Te comiste las papas fritas! No me juzguen Venga a ver si estoy entendiendo ¿Eres de dentro de la lámpara? ¡No chicos! ¡Sé de loco anajuato! ¡Obviamente que estoy dentro de la lámpara! ¿No viste todo eso aún? A ver, volvamos a empezar ¡Que no quiero que te veras que crees! ¡Yo soy un genio! ¡Tú rotaste la lámpara! ¿Lo que te hace? ¡Amo de la lámpara! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Yo pensaba que el eco dentro de la lámpara era bastante mal! ¡Lo bueno es que tú, don chaleco sin camisa, tienes derecho a tres deseos! ¿Tres deseos? ¿Tres deseos? ¿Vas a cumplirme tres deseos? ¡No, chico! Necesito que me sigas el ritmo, muchacho, tengo que llegar al siguiente número, tiene mucha producción. ¿Vas a cumplir tres deseos de lo que yo quiera, eh? Un tres para hacer exactos, ni uno más, nada, cero, naranjas, dulces, uno, dos, tres, no hay intercambios ni devoluciones. Vaya, ya veo por qué estaban detrás de esa lámpara. ¡Ay, chico, eh! ¿Tienes un nombre, verdad? Aladín Riu. Jajajaja. 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 Ja, ¿ah? Bajana, compadre. Obró dos horra, no dodn, mordor! Ya se te ha contestado viajala pero presentes que me sí papi, mordilo, muchacho. Como en el ti, mon amo. YoBO, Remini. Tu hago a la loca. Reposemos. YoBO, Remini. ¿Tú amo de la loca? Aunque no te sientes, ¿verdes? Los hay confundido, creo. Áliamamre. Majrraja. Mas landreras sonjardas. A el prostpoweringos mesmerales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! O quizá nuestro afortunado te gustaría hacer un poquito de ¡Country! ¡Que así va! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!